¡Siente! 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 No sale, no sale. 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 No sale, no sale, no sale. No sale, no sale. No sale, no sale. No sale, no sale, no sale. No sale, no sale. No sale, no sale. No sale, 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 no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale. No sale, 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 no sale. Gracias. 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 Si el Julio puede, hace dos. Había cuando era más pequeño, había el padre de uno de los amigos de los Juanes, que se dejó probar a la hija. Pero aquella foto sabe que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No podía. Es que es suyo. Hay que agarrar. Mira que le han dicho que intentara con la derecha, le decían a un entonadero. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Es de pequeñito. Siento que voy a hacerlo. Siempre. Gracias. Sí, porque a veces me preguntan, y también me parece que hay que ir con la derecha. ¿Quién se marcaron en ese domingo? Catorce. ¿Catorce? Siete por tres, veintiuno. ¿Por qué? Sí, a catorce lo partían siete, lo partían dos. ¿Dónde usted tiene? No está claro, pero ya lo ha entendido. A catorce lo partían dos, en siete, siete más siete, son veintiuno. Siete por tres, veintiuno. Ah, vale, 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 ahora sí. Pues sí. So, 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 y. Tic it, tic it, man. Ay, 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 thank you. Toc, so, so, so. Toc, so, so. Toc, so, so, so. ¡Mirao! 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 ¡Arvin! 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 ¡Te la canta! ¡Mirao, Pedro! ¡Mirao, padre! ¡Arvin! ¡Arvin! ¡No está a juego, Arvin! ¡No está a juego, Marlon! ¡Va! 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 ¡No está pegando aguantando usted! ¡Aquí el comparo! ¡Aquí el comparo! ¡Reculpa el guarda! ¡Gracias! ¿De la verbena de San Juan? ¿De la verbena de San Juan? ¿De la verbena de San Juan? A un hombre le pregunté pues faltan estos cuatro círculos mental y el Juan te llevo unos peces sopetados ¿Foto? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡V acidata, Gaclas! Más de verdad fuerte. ¡Dale! Y mañana le va a haberLe amended. Mega es el mercado. ¡Riva! ¡Gracias! 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 ¡No hay penalti, coño! Ya todo se ha venado hace 30, 30 minutos, pero las cosas no hemos llegado. Porque también recién están llegando y… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!